Hola amigas, ¿cómo estás? No estoy aquí entrando al clóset No, saliendo del clóset no, entrando al clóset Hola, no sabía nada de ti, ¿qué te has hecho? ¿Qué? Te quitaron a tu marido ¿En serio? Ay, tu amiga la que era... Ay, sí Ay, no ¿Cómo así que te hago una parodia con eso? Que te hago una parodia de quitar marido Bueno, ya voy a ver qué se me ocurre Ay, amiga, amigui siempre Voy a ver qué se me ocurre, ok Voy a ver qué se me ocurre, algo así como de Karol G Pero así a capela A capela Voy, pum Ya se ha sabido Que eres una quita marido Seguramente Plata por Neki tú le has pedido A mi marido Ya te crees la esposa Lo amenaza que eres peligrosa Yo no me rebajo a cualquier cosa Le hueles la ropa, andas celosa Si eres la moza No le lavarás como yo No le plancharás como yo Comida rica así como yo Estás creída que eres como yo Cuando él llega yo le quito todo Yo le digo quédate con ella Pero él siempre dice que no Ya se ha sabido Que eres una quita marido Seguramente Plata por Neki tú le has pedido A mi marido El barrio todo está sabido Que tú eres una quita marido Ay, ya mira Ya Ay, ya mira, ya Mi a